Experiencia Experiencia Muchas veces las que pienso pero no encuentro ideas Cierro los ojos y pienso en esos días Miro donde estoy, consciente de trayectorias Avanzo en línea recta, cero dar vueltas en norias No cuentes paranoias, no interesan tus penublias ni si follas Raperos quieren dar pena con que les dejo la novia Con sus lágrimas de rabia, acueducto de Segovia Vaya escoria que risiones, chicos se creen de calle y les pegan collejones Creen que siempre se levantan por hacer unas canciones Palabras de maricones, luces en sus callejones No vayan a hacerse pis, la oscuridad es para hombres Los mejores en Madrid, si pueden se tiran flores Son cartones de vagabundos, yo el mármol de las mansiones La voz en altavoces, envidiar quieren ser mis clones No los hace grandes, mi epidemia se expande Mi músculo enorme, con tus músculos deformes Perdona por los golpes, soy especialista Montones de canciones, estilo pluriforme El pico de oro borde, pero que no se esconde Falsos como tú, los hago desfilar con orden E-X-P-E-R-I-E-N-C-I-A Experiencia Experiencia E-X-P-E-R-I-E-N-C-I-A Experiencia Experiencia E-X-P-E-R-I-E-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C-I-N-C Gracias.